Minifox, Fuerza Pentatron Combinada Entonces, nada de esto hubiera pasado ¡Ese no es el punto aquí! ¿En serio? Entonces... Vi que querían bufet a domicilio Así que ordené lo mejor para ustedes ¡A comer! ¡Gracias por la comida! ¡Ese no es el punto! ¡La razón de vivir juntos es para que podamos entendernos! ¡No para que des una probada de tu vida de lujos! ¿Cómo vamos a saber quién eres cuando no podemos ver ni tu cara? ¡Quítate la máscara! ¡Venla bailar! ¿Mi máscara? ¡Eso no! ¡Nunca me la quito! ¡No huyas, cobarde! ¡Volt! Creo que fuiste muy lejos Todos tenemos algo que queremos guardar en secreto Entiendo lo que quieres, pero... Creo que no es la manera correcta Son unas inútiles ¡Maestro Senos! ¡Denos otra oportunidad! ¡Por favor! De acuerdo Pero no pueden fallar otra vez ¡Yahoo! ¿Cómo se supone que podré entender a esos gatos insensatos? ¡Rio! ¿Ah? De verdad, siento lo que pasó Quiero enseñarte un lugar Puedes conservar la máscara Solo ven conmigo ¿Dónde estamos? ¡Ven! ¡Hay que entrar! Bienvenido, Bolt ¿Es tu amigo? Bueno, creo que se podría decir Es un placer, señor Tomen Les traje galletitas ¿Y esto? Es nuestra galleta favorita Es nuestra galleta favorita ¡Es un sabor tan simple! Pero con una dulzura suave y natural ¡Ay! ¡Son deliciosas! ¿Verdad que sí? Tener emociones y experiencias compartidas ¿Puede ser la fuente de su fuerza? Sí, se podría decir eso ¿Ah? ¡Las aliens atacan de nuevo! ¡Entendido! ¡Hora de la acción! ¡Espera! ¡Antes de irnos! ¡Esta es mi verdadera cara! ¡Ah! ¿Rio? ¿Eres...? No le digas a nadie ¡Desde luego! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Ni! ¡Ahhh! 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 ¡Su espectáculo es algo horrible para el público! ¡Otra vez estos tontos! ¡Ustedes son los peores! ¡Ahhh! ¡Primero tenemos que parar la música! ¡Ya no usamos bocinas! ¡Transmitimos la música en directo! ¿Qué? ¡Y bailamos a doble velocidad! ¡Mios! ¡Intenta entrar a su sistema de transmisión de música! Enseguida, señor. ¡Ataquemos con las armas! ¡Fuerza arma, doble espada, X! ¿Entonces sacaremos nuestras armas también? ¡Ahora bailamos a triple velocidad! ¡Tía! Señor Ryo, entré a su sistema, señor. ¡Excelente! ¡Acelera la velocidad diez veces! ¡Me da demasiado rápido! ¡Bien! ¡Hora de atacar! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Maestros Senos! ¡Océdanos un último impulso! ¡Máquina Fork! ¡Venta X! ¡Aptimada! De grandes poderes son los Miniforps Vienen a defender la paz al mundo restablecer Cuando el cielo está cubriendo por las nubes negras Nada tienes que temer, pues ellos contigo siempre van a estar Son Miniforps corren por la oscuridad De vuestra gran tenacidad Hacia el sol resplandecerán Son Miniforps de grandes poderes Son los Miniforps Vienen a defender la paz al mundo restablecer Son los Miniforps Los aliens se combinaron en un alien gigantesco Entonces también nos combinaremos ¡Fuerza Pentatron! ¡Combinada! ¿Qué? ¡Otra vez no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué tontos son! ¡Ah! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Esperen! Tengo que hacerles una pregunta No es buen momento ¿Cuál es su galleta favorita en el mundo? ¡La semantequilla de maní del abuelo! ¡Fuerza Pentatron! ¡Combinada! ¡Fuerza Pentatron! ¡Combinada! ¡Fuerza Pentatron! ¡Contraataque! ¡Guau! ¡Eso es mucho poder! ¡Fuerza Huracán de Potones! ¡Tenemos buena defensa! ¡Claro! ¡Mi diseño es perfecto! Incluyendo la parte donde eres la pierna izquierda. ¡Bien! ¡Siguiente arma! ¡Fuerza Golpe Supernova! ¡Y el toque final! ¡Fuerza Ola Cósmica! ¡No! 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 No creí que los terrícolas pudieran hacer un robot combinado tan fuerte. Parece que las cosas se pueden complicar. ¿Hablas en serio? ¿Viste Río sin máscara? ¡Sí! ¿Y cómo es su rostro? No puedo decírselos. ¿Por qué? Le prometí que nunca le diría a nadie su secreto. Es algo especial entre Río y yo.